Me está a comer. A ver. Papita con carne. Me está a comer papita con carne. Bueno, es un parísima. Toma, fue atrás. Listo, me está a comer. A ver. ¿Qué hay? Dale, veo. Igual no se te ve, ponete por ahí. No. Dale. No. No... No, no... No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!